Pachuca, HGO. En instalaciones del Hospital Regional Tula Tepeye se difundió una lista de 28 heridos por la explosión registrada en el ducto de Tlahuelilpan y que están internados en dicho nosocomio. Testigos y conocidos se encargaron de difundir los nombres para que lo más pronto posible los consanguíneos conozcan detalles de su estado de salud. Se trata de Actualización de la tragedia en Tlahuelilpan. Los heridos a Pachuca de acuerdo con el último reporte llegaron los primeros 8 heridos quemados a Pachuca. Siete de ellos se informó serán internados en la clínica del ISSST y uno más en el Hospital General. Asimismo, se anunció que los hospitales del ISSST y SSST de Tula y Tepeye recibirán a los lesionados aunque no sean derechohabientes. Actualización de la Cámara. Actualización de la Cámara.